Estamos acá con Silvio Cayos, gran director chileno. Le mando un saludo a nuestros fans del canal histórico y quizás también a que se motiven a venir a esta gran iniciativa. Bueno, un saludo y de verdad invitar a todos los cinéfilos de Latinoamérica a venir a este festival que es el primer festival de cine latinoamericano. Así que tienen que venir, sí o sí. Es un imperdible. Es un imperdible, exactamente. Y bueno, mi película va a ser mi última película y de pronto el amanecer va a ser exhibida en el congreso acá. Así que ahí yo no sé si la gente va a poder entrar o no, no tengo idea. Sí, totalmente gratis. Va a poder entrar la gente acá, la persona va a hacer la invitación. También me invito a ir al congreso, nada menos, a ver mi nueva película y de pronto el amanecer. Es un privilegio. Es un privilegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!